Marcha de los ciegos Una mora de los sarracenos Placer que no vino libre de pecado Nombre femenino de un ángel armado Lágrima que drena hasta mi hogar profundo Tormenta de arena por el fin del mundo El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombra El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombra Campo de amapolas en medio del sueño Que amacan las olas Mi barco pequeño Mis amores y mis objetos perdidos Mis dolores y mis desaparecidos La piel de la niña del pueblo vecino Cayendo la tarde sobre los caminos Un tajo de luna en agua de seda En la tierra bruna bajo la arboleda El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombra El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombra 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 No tengo palabras para enamorarte Ni quiero que te abras en dos para amarte Hoy estoy oscuro como un pan de tierra Viviendo por puro azar Viviendo por puro azar Como en la guerra Cantan los idiotas los hijos del sueño Yo canto en mi propia parte del infierno La numeración La numeración que no tiene sentido Que te dice toda mientras no te digo El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombra El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombra El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombra El que te ama no te nombra No te nombra Corazón de luz Corazón de luz y sombra Corazón de luz y sombra